Hola a todos, soy Raquel de Craft and Roll, bienvenidos al canal. Para el card making on Monday de hoy, mi idea era empezar a hacer algo de Halloween, alguna tarjeta de Halloween. Pero se me había olvidado que me tenía que llegar el kit de Samosas Stamp de octubre y obviamente no lo voy a dejar pasar porque no, porque le tenía muchísimas ganas a este kit y ya está. ¿Sabes? El lunes que viene sí tendréis tarjeta de Halloween. Así que, bueno, vamos a hacer un pequeño unboxing de lo que hay dentro. Yo ya lo he visto porque ya sabéis que me puede... Las ganas. Y vamos a ello. Aquí lo vamos viendo. En esta ocasión es como muy mismedia, muy todo foil, así bastante chulo. Bueno, chupa chulo, lo dejamos ahí por un lado. Entonces, lo primero os voy a enseñar esto. Son, ¿estáis viendo? Tres láminas, así en negro, ¿vale? Con, bueno, estos así más otoñales, estos con flores y tal. Y lo bueno de esto es para que os sirven para hacer foil. Y por eso viene esto, ¿vale? Son, pues es hojitas para hacer foil. Yo pensaba que venían varios colores, pero no. Pone Sweet Mango, así que son todas de color... De color naranja. Pero bueno, no pasa nada. Yo tengo por ahí foil de color dorado, por ejemplo. Por si quiero, por si quiero hacerla. Lo malo, entre comillas, de estos, que yo no tengo la mink. Pero tengo plastificadora. Así que lo haré con ella. Que para el caso casi que funciona igual. Espero, al menos. La otra parte interesante de este kit. Son estos. ¿Estáis viendo? Esto es una tinta de alcohol. Vale. Voy a ver para que lo veáis. ¿Veis? Parece tipo la Versamark o algún así de embossing. Pero no, porque esta funciona con estos botecitos de tintas de alcohol. Son de Tim Holt, de Ranger. A ver, a ver. Y veis que son pintura, o sea, tinta líquida. Muy líquida. Entonces son tintas al alcohol. Y vienen estos tres colores. Sunset Orange, Sunshine Yellow y String. ¿Veis lo líquido que es? Vale. Luego tenemos... Vale. El pack de sellitos. Que es este. ¿Vale? Vale. Son unas flores. Esta me gusta muchísimo. La verdad. Y luego tienen estas así sueltas. Pues para poder ponerlo quizás por encima. Y hacer un poquito de... De relieve. Y... Estos sentimientos. Así como con letra de lettering. Que me parecen... Mmm... Super chulos. Y luego nos vienen... Pues... Esto es lo de... Inspiración. Vienen tres cartulinas. De estos colores. ¿Vale? Naranja, amarillo y azul. Y luego estas. Que son... Pues blancas. Que son simplemente para formar nuestra base. Me faltaría una más. Que esa... Bueno, ahora la cogeré ahora de mi... De mi arsenal de cartulinas. Y... Nos ponemos a ello. Ahí... Os ponemos... De mi... No. Y... De mi... Gracias por ver el video. 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 Gracias. que por cierto hay alguna que no me gusta demasiado. Pero bueno. os voy a enseñar lo que ha sobrado en esta ocasión entonces por aquí está claro que la la tinta esta que mirad como se ha quedado después de jugar con ella las tintas estas en alcohol tengo que probar si funciona en en papel de acuarela que no lo sé y no me gusta demasiado como se mezcla con alcohol porque es que para estas tintas en alcohol hay como un blender solution que se llama como un blender un mezclador que no sé exactamente de que está hecho pero yo había leído que con alcohol normal sirve pero yo creo que no o sea no es igual tendría que hacerme con él y ver si de verdad bueno pues funciona de igual manera alcohol normal de momento pues bueno habéis visto algunos fondos que he hecho que bueno no ha quedado del todo mal salvo uno de ellos ya os digo luego también obviamente el pack de sellos solo he usado este si os habéis dado cuenta porque me parece chulísimo la verdad esto es bueno ya os usaré en alguna otra ocasión pero el pack de sellos yo creo que está muy bien me ha sobrado también foil estos cachitos por aquí y aquí pues varias varias testas deciros que lo del foil ha funcionado bien con la plastificadora y además yo quiero enseñaros algo que yo tengo porque ya os digo como no tengo la mink a ver donde lo he dejado yo esto uy como que color ves el color que se queda con el a ver ahí que si no hace cosas raras la luz es este mirad veis que pone es un marcador de tinta toner porque ya sabéis que para hacer el foil con la mink y si estás imprimiendo cosas pues ahora si la luz la tinta normal de una impresora es decir la tinta de una impresora si de una impresora normal que no sea láser no funciona vale entonces se necesita impresora láser que sí que son más caras y demás pero son bastante mejor entonces como yo no me quería comprar una impresora súper carísima pues compré este marcador de tinta toner veis entonces esto simplemente sería pintar y luego pasarlo y se hace eso veis es de la mink y lo que he usado la fundita que he usado para para ello que habéis visto en la primera tarjeta es de es de mink también vale o sea que funciona perfectamente esto y luego me han sobrado estos dos fondos que he hecho veis lo que os venía diciendo yo no sé si esto es porque no se mezcla bien con el alcohol nada más o porque el azul está chungo porque no sé lo he hecho con otros colores con el naranja y el amarillo y no pasaba esto no sé si es que el azul no estará bien o como os digo que no se mezcla en condiciones con el alcohol normal y se necesita pues la solución esta el mezclador de ranger y nada más hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho si os ha sido así dadle al like dejadme un comentario por aquí abajo y sobre todo no se olviden suscribirse al canal nosotros nos vemos en el próximo vídeo chao no se olviden de ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.